que tiene a la gente irritada por todos los lugares. Yo quiero hacer un comentario sobre una situación que se está dando muy delicada en Punta Catalina, en el Consejo de Administración. Y de lo que voy a hablar yo tengo documentación de este tema. Ustedes recordarán que yo en este programa había advertido de que mediante un decreto del presidente Luis Abinader se había designado una comisión para llevar a cabo una licitación y contratar una empresa internacional para lo que se llama el manejo de la operación y mantenimiento de Punta Catalina. Que esa designación por decreto de esa comisión, designando al ingeniero César Sánchez como el coordinador de esa comisión, y esa comisión había trabajado en el pliego de condiciones y había llegado con los mejores técnicos del sector aléctrico de este país, una buena parte, a lograr que 43 empresas precalificaran para participar de esa licitación. Que eso de repente se dejó sin efecto, cancelaron a todos esos técnicos y eso no pasó de ahí. Es decir, que hoy debía de estar en manos de una empresa especializada, de una empresa con conocimiento, de una empresa experimentada, lo que era la administración de operación y mantenimiento de Punta Catalina. Eso desapareció sin ninguna explicación. Ahora sucede que el 3 de mayo de este año, el presidente Luis Abinader emite un decreto y crea el Consejo de Administración de Punta Catalina. Ese Consejo de Administración de Punta Catalina, donde está el ministro de Hacienda, donde está el señor César Marrancini como vicepresidente, donde está el señor César Sánchez, donde está un señor abogado que le llaman Guillermo, que es un abogado de la confianza de César Marrancini, y donde está el señor Franklin Báez Brugal. Esas cinco personas forman el Consejo de Administración. Tan pronto ese Consejo de Administración se instala, estoy hablando del 3 de mayo, que lo designa el Poder Ejecutivo, comienzan a elaborar lo que se llama un borrador de estatuto de la empresa Punta Catalina. Ese borrador de estatuto de la empresa Punta Catalina lo llevan al Consejo, y el ingeniero César Sánchez, mediante una comunicación del 31 de mayo, oiga bien, el Consejo lo designa el 3 de mayo, se presenta el borrador de estatuto, y el 31 de mayo, el ingeniero César Sánchez hace 14 observaciones en las que él está en desacuerdo con el borrador de ese estatuto, y dice que él se va a inhibir de firmar ese estatuto en la decisión del Consejo. Ay, mamá, sí. Ante esa situación, el ingeniero Celso Marrancini, que recibió la comunicación de César Sánchez, donde le hacen las 14 observaciones, y por lo cual él dice que no va a firmar, ante esa situación, Celso Marrancini, que es el vicepresidente de ese Consejo, le dirige una comunicación, el 2 de julio, a Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, no al presidente de la República, que fue quien designó por decreto el Consejo, ni tampoco al ministro de Hacienda, que es el presidente del Consejo, se la dirige al consultor jurídico, donde le dice que en virtud de esa posición de César Sánchez, es como obligado de que él ya no es miembro de ese Consejo, de que no acepta ser miembro de ese Consejo. Es decir, se asume una posición de que César Sánchez ya no participe del Consejo. Ah, porque es una premisa que usted está dando. Sí, totalmente. Atención. Y lo estoy dando. Ah, pero se grave. En esta semana, y la pasada, sesionó ese Consejo, y hasta publicaron en Twitter, que es la sesión del Consejo, y sucede que ahí no aparece César Sánchez. César, ah. Lo que quiere decir que en esta comunicación que mandó César Marrancini al consultor jurídico, violentó la parte institucional que representa el presidente de la República y al presidente del Consejo que es el ministro de Hacienda, al mandársela al consultor jurídico. Y da por determinado que César Sánchez ya queda apartado del Consejo de Administración de Punta Catalina. Uh. ¿Y qué sucede? Es el único mulato que hay ahí. Oye, ¿qué sucede con este tema? Que el ingeniero César Sánchez, en la primera parte para la licitación de la empresa que debe manejar Punta Catalina, quedó nombrado en un decreto y dejaron sin efecto el funcionamiento de esa comisión. Y ahora le está nombrado en otro decreto y también no tiene función. Es decir, que estamos ante un manejo por parte del presidente de la República, que acabamos de decir, como que no existe autoridad. Es un desorden lo que hay en esta parte del sector eléctrico. Es para que ustedes vean, en momentos en que el país está siendo azotado por una tanda de apagones, acabando con la población, mire cómo es que está el sector eléctrico. O sea, entonces el señor César Marancine es ley, batuta y constitución en esa parte de Punta Catalina. Pero oigan lo más grave, yo me enteré, porque aquí hay una crisis en ese consejo de administración. Pero evidentemente, por eso el desorden. Oiga bien, que amerita, porque esa es una empresa del Estado, eso no es una empresa privada, amerita que, primero el consultor jurídico, a quien le mandó César Marancine, la comunicación, le hable al país, claro, sobre esta situación. Y lo segundo, el gobierno tiene que dar una información de qué es lo que está pasando en el Consejo de Administración de Punta Catalina. ¿Qué es lo que está pasando? Porque, ¿cómo que el gobierno comienza una acción para contratar una empresa para que administre la parte de operación y mantenimiento de Punta Catalina? Abortan eso, y ahora crean un Consejo de Administración, elaboran un estatuto, un borrador, y uno de sus miembros cuestiona eso, y lo que hace es que lo apartan del Consejo de Administración. Eso con la transparencia, con la necesidad de manejar ese sector, claro, ante el país, tiene un serio cuestionamiento. Perdón, yo tengo la información de que hay cuestionamiento de que a la empresa Tecnimom y a la empresa Maná, que fueron de la constructora de Punta Catalina, y que tanto...